Vamos a ver cómo son las gafas de trabajo de la marca AC que nos vienen en esta cajita negra y roja y vamos a ver, sale deslizando unas gafas una toallita limpiadora y unas instrucciones bien, toallita, por el tamaño, bueno toallita limpiadora o bolsita vamos a ver, bolsita de transporte puede ser pues bolsita, ya me parecía por el tamaño sí, bolsita y las gafas aquí pone la marca AC o ACE o BT.T.A.S.A.R. son muy flexibles mucho, parece un plástico muy blandito las patillas son de plástico, no sé si lleva metal en la parte interior parece todo plástico bueno, a ver, por precio tampoco tampoco pretendamos que sea ninguna virguería, se supone que son para trabajar estoy notando en la parte interna, esta zona roja es como si llevara una capa de silicona para que no se te resbale se sujeta en la parte de por encima de las orejas si, todo lo rojo se nota el tacto gomoso, típico, suave de la de la silicona, de las capas de silicona esto es blandito muy blandito también de de silicona para que no nos moleste en la nariz vamos a ver el que tal sujeta pues sujeta perfectamente sujeta no se caen sujeta muy bien se adaptan bien a la cara bueno como tampoco os voy a enseñar mi cara que no 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 es el momento pues las pruebo y os digo la mi opinión venga